Sentires Si invirtieras en dar amor la mitad del tiempo que utilizas criticándome Harías tantas cosas positivas Piénsalo La crítica positiva construye La negativa te destruye Quien confía no es culpable La culpa es de quien no sabe guardar un secreto Un secreto es algo sagrado Que solo las personas de honor pueden respetar El que grita refleja su propia ira El que calla no concede Simplemente piensa, razona y después habla Si no contesto a tus agresiones no es que me quede sin palabras Te muestro el espejo de tu propia ira Si una persona miente una vez lo dejo pasar Si miente dos lo dejo pasar Si miente tres que pase Ya no me interesa Mira como vive y sabrás como piensa Mira como escribe y sabrás como razona Mis ausencias Paréntesis de este gran amor Lo importante es saber que estás presente Aún con tus ausencias Tú tienes parte mía Como yo de ti Tú tienes el sol que yo hice brillar Yo tengo el brillo que me dio tu sol Nada más hermoso y perfecto Que veamos unido como nuestra soledad se aleja ¿Cuál es la verdadera forma de los grandes hombres? ¿Cuál es el verdadero camino de los pequeños dioses? ¿Cuál es mi lugar en este pequeño mundo imperfecto? El espíritu puede brillar en las eternas formas del espacio Cuando despiertes Al abrir los ojos Encontrarás tu identidad Y sabrás entonces Que todo lo vivido ha sido un sueño